...y de lo contrario, bueno, estoy a sus órdenes. ¿Usted es necesitado comunicarse directamente con el presidente de la Cámara? Claro, lo que pasa es que desde esta oficina es complicado, porque no estamos en las redes. ...y de lo que hay que hacer... ...y de lo que pasa es que es el programa... ...y de lo que pasa es que no me ha sentido, o lo que pasa es que no me ha gustado. ¡Hasta el día de la Cámara! Esto es un film ... cerca de un hospital en Banco. Gracias por ver el video Gracias por ver el video